El asunto clave para Harry es obtener reconocimiento para Archie y Lilibet durante la coronación. Archie y Lilibet ahora figuran como príncipe y princesa en el sitio web de la familia real. El príncipe Harry esperaba que sus hijos Archie Mountbatten-Windsor y Lilibet Diana Mountbatten-Windsor recibieran algún reconocimiento a la luz de la coronación. La editora del Mail on Sunday, Charlotte Griffith, afirmó que un asunto clave para el duque de Sussex al decidir si asistir a la coronación fue su determinación de que el estado de sus hijos fuera reconocido por la familia real. Después de meses de especulaciones, el palacio de Buckingham confirmó que Harry asistiría a la coronación sin Meghan Markle y los niños, quienes permanecerían en California. El cumpleaños de Archie cae el mismo día que la coronación, lo que significa que Harry se perderá las celebraciones de su hijo. Griffith dijo que habría sido la oportunidad perfecta para un reconocimiento especial. Escribiendo para el Daily Mail, agregó, se dijo que Charles estaba abierto a la sugerencia de que debería hacer un gesto de asentimiento a Archie y circularon rumores de que levantaría una copa por su nieto durante un almuerzo de coronación posterior a la procesión. Sin embargo, una fuente dijo que es poco probable ya que ningún miembro de la familia Sussex asistirá al almuerzo. El mes pasado, el sitio web de la familia real se actualizó después de que Meghan y Harry confirmaron que habían bautizado a Lilibet. Archie, 3 y Lilibet, 1, fueron nombrados príncipe y princesa de Sussex en la página de línea de sucesión por primera vez como sexto y séptimo en la línea de sucesión al trono. Los hermanos figuraban anteriormente como Máster Archie y Miss Lilibet. Según las reglas establecidas por el rey Jorge V en 1917, Archie y Lilibet no eran príncipe y princesa al nacer porque no eran nietos del monarca. Pero obtuvo el derecho a estos títulos cuando Carlos accedió al trono tras la muerte de la reina Isabel II. Al anunciar la asistencia de Harry, el Palacio de Buckingham dijo, El Palacio de Buckingham se complace en confirmar que el duque de Sussex asistirá al servicio de coronación en la abadía de Westminster el 6 de mayo. La duquesa de Sussex permanecerá en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Si bien se confirma su asistencia, no está claro el papel que desempeñará en los procedimientos. El príncipe William, heredero al trono, desempeñará un papel significativo, y su hijo, el príncipe George, también desempeñará un papel conmovedor. Como uno de los ocho pajes de honor, George formará parte de la procesión a través de la nave de la abadía de Westminster. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!